¡Pues nada! ¡Aquí estamos en Bioshock Infinity! Bueno, estoy empezándolo, acabo de configurar todo al máximo. Vamos a escuchar. ¿Tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. En fin, vayas a seguir fíjate, vámonos. Primer capítulo, loco. Tete. Dificultad fácil, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. Bueno, vamos a seguir porque tenía la calidad en bajo. Muy bajo. Todo el asunto del experimento. Disculpadme. ¿Perdonad? No. ¿Pero emprender un experimento sabes que puedes fracasar? Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remate. Te sugiero que lo hagas y no llegaremos nunca. No. Me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No. No va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Hemos llegado. No deberíamos decirle cuándo vamos a ver. ¿Puedo decirle cuándo vamos a ver. ¿Qué pasa? Cambiaría el suave. ¿Eh? ¿Va a acudir alguien a recibirme? Eso, espérate. Desde luego. Para algún lugar, parairmar el siguiente. Bueno, quizá haya alguien dentro. Ah, perdón. Soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Buena suerte, amigo. ¿Hay alguien? Hola. ¡Ya me estoy cagando de miedo! ¡Mierda! ¡No nos defraudes! ¡Hijo! ¿Está jugando a Bayesha Can Find It? Sí, no me he jugando a los demás. Un momento, esa tarjeta... ¡Pero qué demonios! ¡Estoy invocando al puto diablo! ¡Qué coño no! ¡Joder! ¡Oh! 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 ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡No! ¡Estoy atrapado! ¡Estoy atrapado! ¡Sí, hombre! Parece que esperan que me sienten en esa silla tan rara. ¡Sí, hombre! ¿En serio? ¡Joder! ¡Vamos a la aventura, va! ¡Propárate, peregrino! ¡Prepárate, peregrino! ¡Las ataduras están como medida preventiva! ¿Qué pasa? Esto no puede ser duero! ¡Estoy con la puta, tío! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡Madre mía! ¡Qué guapo! ¡Anda que no! Idén ser. Padre, complicated. Dado. ¡Gracias, gracias! Bueno, eso es mejor que me guste. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abre la puerta hasta ahora mismo! ¡Yo quiero abrirlo todo! Me han ahogado, que hijos de puta Vaya panda de pillados de la olla, hermano Está bajando el edificio entero, ¿no? Flipa Por mí Para que yo pase Madre mía Cobertura exhaustiva de las celebraciones de hoy ¿Habrá perritos que vienes para ellos Combinados de lima para ellas y diversión para todas las edades? Flipa, pilladísimo Va muy elegante tú, ¿eh? Vale, están pilladísimos de la cabeza La baza es la niña milagrosa, el Cordero Y aquel profeta ha dicho que ella, desde su torre, al entrar en Carlores a la Sonoma de abajo Rifa y Feria de Colombia Es fuerte con la espada, pero algo flojo con la llave y el cargador. Ah, no vayas a convertirme en un personaje de me casé con un Vox Populi, ¿sabes? Allí es donde dijeron que estaría. Telegrama, señor DeWitt. ¿Puto helado de mierda? ¿Y cómo sabes que soy yo? DeWitt, stop. No alertes a Comstock de tu presencia, stop. Hagas lo que hagas, no cojas el número 77, stop. Lutes. Aquí lo dejo, ¿eh? No tomes por culo.